... Estamos reunidas aquí para recordar a las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista. Estamos haciendo esto porque no queremos olvidar, porque creemos que tenemos que recordarlo como vecinas, como ciudadanas, para seguir trabajando para erradicar este problema. Vamos a proceder a colocar los lazos y guardamos un minuto de silencio. Gracias. Marina Galvez, 8 años, Getafe, de Madrid. Alejandro Galvez, 13 años, Getafe, Madrid. Pat Fernández Borrego, 43 años, Navia, estudias. Venimos los 25 de cada mes, a las 12 de la mañana, y lo que hacemos es que ponemos un lazo, que luego, el 25 de noviembre, ese lazo lo vamos a plantar en una planta. Muy simbólico, como que las mujeres siguiesen vivas en nuestro recuerdo. Nosotros empezamos un grupo de mujeres a hacer mantas para Siria, cuando empezó la guerra de Siria. Y entonces ahí empezamos a contactar con vecinas, y hemos hecho, no es una asociación, porque no dependemos de nadie, somos vecinas de Vicálvaro, y entonces hemos hecho una red. Porque es que Entretejiendo es un grupo que no está organizado oficialmente, o sea, pues a lo mejor un día vienen nuevas, entran a tejer, y otro día estamos las de siempre. Los jueves nos juntamos las vecinas aquí a desayunar. Los miércoles hacemos punto y eso, pero no es nuestro... nuestra meta es otra. Que acudan mujeres que tienen problemas y ayudarles. Esta plaza estaba muy abandonada, y lo elevamos a una propuesta al pleno, y nos lo concedieron. Sí, la plantación se hizo gracias a Enredadas, a la red de género. Se propuso por parte de las vecinas esto, y bueno, se acogió. En Enredadas también están profesionales del distrito. Y como una planta como para decir que perdure en la memoria. Ya sabes lo que te digo, yo creo que una planta tiene un significado. Simbólicamente, ahí están sus plantas, que para nosotros significan que todavía está ahí subida, en contacto con la tierra, no sé, muy simbólico todo, pero bueno. Las cosas no se pueden olvidar, como si no hubieran existido, ni... Vamos, creo yo que la memoria es fundamental en todo. Bueno, porque yo soy hija de una mujer maltratada, y yo he sentido la violencia machista en mis propias carnes. Estas mujeres son mujeres que se han quedado en el camino por ese problema de no igualdad, del machismo, y entonces es muy bueno que eso no lo olvidemos. O sea, eso lo tenemos que tener presente si queremos transformar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!